Hola Leo, soy Maya Luna y este es Toróscopo Especial del Amor para el mes de noviembre. Vamos a ver, Leo, cómo van a estar tus energías y comenzamos con una lectura general y luego vamos a ahondar en cuanto a las personas que tienen pareja y finalmente para los solteros. Comenzamos, Leo, contigo. Leo, te invito a que también escuches tu signo ascendente, no solamente tu signo solar, porque así puedes tener una idea mucho más amplia de cómo van a estar tus energías para este mes de noviembre. Leo, definitivamente este va a ser un mes bastante interesante, nada aburrido para ti, porque aquí yo veo mucho movimiento en la parte amorosa para ti durante este mes de noviembre. Fíjate, aquí primero que nada esta carta del 6 de copas que abre tu lectura me habla de una energía muy fuerte relacionada con el pasado. Esto puede tratarse de, mira, quizás el encuentro con una persona, reaparición de un amor del pasado, no necesariamente puede terminar esto en una reconciliación, pero sí un encuentro. Y esto lo veo quizás algo bonito para conversar, quizás para plantear una reconciliación, aunque no necesariamente tiene que ser así, porque puede ser también para cerrar un ciclo, pero definitivamente esto va a ser algo positivo para ti, porque ya sea que te va a permitir, o como te dije, retomar una relación que para ti fue importante con una persona que es especial para ti, o fue especial para ti, o sencillamente como tener un nuevo contacto con esta persona, saber cómo ha estado, o viene a ofrecerte unas disculpas, o sencillamente para cerrar de manera sana un capítulo que te va a permitir a ti como liberarte de un karma, de un capítulo muy doloroso, un capítulo que no vale la pena abrir en muchos casos, quizás no es el caso de todos, pero un capítulo que ya tienes que liberarte de él para que puedas abrirte a nuevas perspectivas, a nuevas posibilidades. Aquí esta carta de la emperatriz me habla de una posibilidad de una invitación a alguien del pasado, quizás esta persona viene a querer conversar contigo, y vea un ambiente bastante bonito en torno a esta, puede ser como una cita para conversar, sin embargo, esta carta del caballo de espadas me habla de impulsividad, tómate las costas con calma, espera que esta persona converse, que hable, que diga lo que tiene que decir, y evalúa primero cuáles son sus intenciones, con qué intenciones viene esta persona del pasado, porque tú puedes estar apresurándote y sacando conclusiones, o esta persona puede estar sacando sus conclusiones, porque tú le acercaste a una salida y a lo mejor ya se está imaginando que la cosa va a pasar a otro nivel. Aquí lo mejor es ir un paso a la vez, y si tú de verdad, Leo, quieres retomar, cuando esta persona aparezca, tú sientes que quieres retomar este capítulo de tu vida, yo te recomiendo aquí, sobre todo en este caso, que vayas con calma y que escuches y midas, porque a lo mejor tú estás apegado a alguien que en el pasado fue, pero esa persona ha cambiado, ha evolucionado y ya no, cuando te sientas a hablar con él, te das cuenta de que ya no es lo mismo que en algún momento fue. Entonces ve un paso a la vez, conversa cuando esta persona haya aparecido del pasado, conversa con esta persona y allí, yendo un paso a la vez, tú vas a saber por dónde va el escenario. En cuanto a las parejas, fíjate, yo aquí veo una energía bastante, veo muchas bendiciones en la relación, veo muchos cambios positivos con esta carta de la rueda de la fortuna, me habla de cosas muy positivas que van a estar llegando para ustedes, habla de bendiciones, de una época como de iluminación, de bendiciones en la mesa, gracias a Dios a ustedes no les va a estar faltando nada, por lo menos lo esencial no les va a estar faltando. Aquí sí veo un caso muy, un tema muy, digamos que interesante o un poco complejo con el tema de la sexualidad, porque si bien es cierto, va a haber mucha lujuria, va a haber mucha sexualidad, mira tu sex appeal va a estar en su mejor punto, vas a tener un atractivo, bueno, esto que te comentaba del sex appeal, pero aquí es importante que tú manejes con mucha sabiduría el tema de la sexualidad, ya sea que comiences a ver para otro lado o tus órganos reproductores requieren una atención especial, si tienes que hacerte un chequeo anual, ser un poco más cuidadoso o cuidadosa con la higiene, porque puede que este sea como tu talón de Aquiles durante estos próximos días y definitivamente lo mejor es para que estés totalmente sano, que no tengas nada de qué preocuparte, sobre todo en esta época de, digamos que de sexualidad que se va a estar activando para ti, para que puedas disfrutar plenamente. Entonces aquí es importante y hago énfasis nuevamente en que tengas especial cuidado con tus órganos reproductores durante tus próximos días y que disfrutes de una manera sana y responsable de tu sexualidad, porque aquí quizás no se trate de un tema netamente reproductor, sino de un hongo, alguna infeccioncita que puedes estar agarrando por allí y si caes en el tema de la promiscuidad puedes estar casi seguro de que esto se puede estar activando en tu vida. Entonces por eso hago nuevamente énfasis en que disfrutes esta temporada, pero con mucha responsabilidad y tomando tus previsiones. En cuanto a los solteros, fíjate, esta persona del pasado puede llegar de una u otra forma, a lo mejor tú no la esperabas, ya tú dabas esto por cerrado, y esta persona ahora te pone como en una encrucijada. Aquí yo te veo pensando en esas dos opciones, continúo o no continúo, le doy la oportunidad o no le doy la oportunidad, acepto esta invitación o no acepto esta invitación. Y aquí sencillamente te pide esta carta de la fuerza a que tengas un poco de paciencia, que creas en ti y que confíes en tu intuición, no porque lo dice tu amiga o tu amigo, no porque lo dice tu mamá, no porque a fulano le pasó, no, no, no. Aquí toma, saca tus conclusiones por lo que tú piensas. Siéntate a pensar qué fue en el pasado o si tú le quieres dar una oportunidad a esta persona, piensa qué aprendiste de aquella ocasión, qué estás dispuesto a hacer, a aceptar, y qué sencillamente, cuáles son los límites que tú ya, este nuevo Leo, para este, en esta nueva época, qué es lo que está dispuesto a hacer o sencillamente no vuelve a aceptar en su relación o en su vida amorosa. Es importante que tú establezcas estos sanos límites, porque en la medida en que tú fijes muy bien tu posición, aquí las cosas pueden ir mejorando con esta persona del pasado, pero es importante que esta persona te vea a ti seguro o segura de lo que tú quieres, ya sea que quiera continuar bajo unas nuevas condiciones o que sencillamente, mira, ¿sabes qué? Esto ya no lo quiero para mi vida. Aquí veo muchas posibilidades si no te precipitas y mantienes esta posición sensata de, ok, pero ahora yo me gustaría que las cosas sean diferentes como fueron antes, porque si antes no funcionaron, ¿por qué lo vamos a repetir ahora? Mira, sin caer en conflicto, sin caer en impulsividad, yo veo que aquí hay un muy buen escenario para las personas que están solteras, porque ya sea que ustedes cierren este capítulo que no quieren en su vida y se abran ahora a un nuevo romance o que ustedes decidan, porque vale la pena recuperar esta relación del pasado, pero de una u otra forma aquí el amor va a estar tocando a tu puerta y veo un romance bonito, un encuentro muy bonito y la posibilidad de iniciar una nueva relación en la que tú te vas a sentir muy cómodo y vas a vivir importantes momentos de felicidad. Como te dije, esto puede tratarse del cierre de una etapa de tu vida para abrirte a una nueva relación o comenzar una nueva etapa con esta persona del pasado, pero independientemente de, como te dije, vienen días bastante bonitos, viene definitivamente el no te veo solo durante este mes o por lo menos, no te estoy diciendo que sí, el primero de noviembre ya vas a comenzar a salir con una persona o con esta persona del pasado, pero a lo largo del mes vas a sentir que hay bastante movimiento y comienza a activarse poco a poco el tema amoroso en tu vida. Entonces aquí, sencillamente, para las parejas y para los solteros es momento de disfrutar. Recuerda lo que te dije, piensa muy bien lo que vas a hacer con esta persona del pasado y en cuanto a las parejas, el tema de la sexualidad de tus órganos reproductores, especial atención durante este mes de noviembre. Leo, espero que te haya gustado esta lectura. Una vez más, o si aún no lo has hecho, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones y así puedas estar atento cada vez que publique tu horóscopo. ¡Feliz mes de noviembre, Leo!